RUMBO A LA CANCHA Se cuentan los secretos, se cantan despedidas Vestuario de la vida, escuela de verdad Recuerdos de triunfos, trancasos y golpeadas Que dejaron marcada a nuestra identidad RUMBO A LA CANCHA, humo de asado Luna y tablado, barrio y pasión Con la vivencia de los potreros Y la enseñanza del mostrador RUMBO A LA CANCHA, humo la hinchada Soñando hazañas, gritando un gol Sirvo a otra vuelta por la celeste Esa que llevo en el corazón Sirvo a otra vuelta por la celeste Esa que llevo en el corazón Con la vivencia de los potreros Música El bar en rumbo a la cancha Reunión y pico de amigos en El Boriche Donde se opina sobre todos los temas Ya están ahí No se les escapa una Hablarán y dirán lo suyo Sobre el deporte, el carnaval La farándula, qué tal Y más, siempre más Eso amigos Aquí, el bar En rumbo a la cancha Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manos se ha Hoy resulta que domingo Hola, hola, hola ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos mediodías ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Habituados ya a nosotros por lo menos A tener la mesa Que generalmente son los que participan en ella Y hay mucha cosa para hablar Si habrá que creo que no nos va a dar las dos horas No, no nos da Entre la selección su 23 que empató de atrás A Argentina La actuación de la misma Nacional Peñarol Peñarol Nacional Que parece que son los únicos que interesan en este país Y donde Yo tengo una serie de preguntas A ver si mis compañeros Que pueden ser que están más metidos en el tema Me la puedan De alguna manera Bueno Aclarar estas nebulosas que tengo El inicio del campeonato El ascenso de Rampla Junior En fin ¿Qué otras cosas más hay? Yo qué sé A ver Ah Liverpool campeón Fundamental eso Pero Seguro Pero Liverpool ya está jugando el martes otra vez Comienza la actividad Y bueno Y hay tantas y tantas cosas Los árbitros Férez fue suspendido A pesar que él dijo Que la devolución había sido buena Y suspendieron también a Acuña Bah Suspendieron Yo creo que lo suspendió Perdón Buenos días para toda la televidencia Bien Yo creo que lo suspendieron Además de los errores Porque declararon Que le habían dicho que era buena La de Yo creo que más Yo me parece que más Lo suspendieron por eso Así Pero escuchame ¿No estás mandando en cara a nosotros? No, no Si es posible Pero después lo estaremos hablando Porque hay mucho para hablar Una de las preguntas que les hago Antes de comenzar a saludar Y hacer un pequeño título Para después desarrollar Todos los temas Es Relativo a No tanto a Nacional no Pero a Peñarol ¿Cuántos jugadores se le fueron a Peñarol? Así rápidamente 13 y 2 en 13 ¿Alguno más? Eso me Bueno ahí está Más bien De algunos de los que vinieron ¿Son mejores de los que se fueron? Bueno eso habrá que verlo ¿No? ¿Por eso? No, no Tampoco se puede descartar Ah si Seguro Si me comparás Me comparás a La Joya Hernández Con el 9 Que está hoy en Peñarol Yo con mucho respeto Pero Hizo dos goles Dos partidos Ah bueno está bien Si está bien Está Está Sacásticamente Vamos a hablar en serio Sarcásticamente no No pero hizo un golazo En el clásico de Chilera Que quedó en la nada Porque después la ciudad Algaró por pena Está Y en el otro partido Con un cuadro argentino Belgrano Otra Belgrano Convirtió también Está bien Está bien Está bien Si está bien Arezzo Está Pero dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Traen Traen un ¿Cómo es? ¿De dónde es? Costa de Marfilenio Costa de Marfilenio Costa de Marfilenio Sí Marfilenio Es hijo de elefante Un muchacho Que le dejamos lo mejor Mucho éxito Los que vienen Tienen que ponerse a punto A punto A punto de la vela Pero está ¿Cómo le va a mi querido? ¿Cómo le va a hacer? ¿Se puede parar por favor? ¿Se paró? Es lo mismo Yo sé que es lo mismo de estatura Se puede parar Se puede parar Saludamos al maestro ¿Y por qué la burla? Porque se fracasó Mirá el mister este No, no, no El preolímpico Mister El saludo para Vicky Me siento de vuelta El saludo para Vicky Que me regaló la remera Y para Remeras.eldibujador Esto es a mano El crack pinta a mano Las remeras personalizadas La verdad que es fenómeno Así que saludo Siganlo en Instagram Remeras.eldibujador Y la verdad ¿Qué dijiste? Me voy ¿Por qué? No, no Si me decís que no fue un fracaso Tengo una Yo ni hablé No, no, no Porque te vi como yendo Yo ni hablé Tengo una para vos, Tito Tengo una remera parecida para vos Me dijeron que está hecha Sí Con el chino recoa ¿Por qué? No, digo Por decir O por ejemplo Le podés hacer una Diego Aguirre a él Bueno A vos Sí, no A mí me tendría que ser la de Rocco Y al lado la de Diego Aguirre Que cada una de Diego Aguirre Y al lado de Rocco No, no Que cada una de Diego Estás tirando ahí Me pensé que aún no tiene que decir algo Es al revés Es al revés Primero la remera con quien Primero Feni Y después Pero yo por lo menos digo Yo por lo menos lo digo Usted no esconde Yo tengo una de bien sabrosa Esto Lo esconde Tengo una del míster para vos Yo no esconde ¿Vos conté? No, pero es que eso era Aquel no sé quién es Y Uruguay-Montevidea No, no, está bien Pero de los grandes Pero está bien No es de ninguno Yo sé de qué equipo es Regueira ¿Ah, sí? Regueira Fútbol Club Es de él Es de él Es de él Es de él Qué maravilla Empezamos por acá ¿Cómo andás? Muy bien Empezamos por acá Les extrañé mucho Pero el placer estar Otra vez con esta barra divina Y bueno Para hablar mucho de fútbol Vayamos a lo importante Prolímpico Ya está, ya fue Vamos a mirar por el más adelante Que lo que Ya fue Ya pasó Está haciendo como bien Se han hecho la conferencia Vayamos a lo más importante Ah, tranquilo Que arranca la Copa La Copa Uruguay Está hecho el sorteo Clásico la sexta fecha A mí no me gusta Que se digite Porque creo que los grandes Tienen 200 ventajas Digitar el clásico Sería la 201 Pero La 6 Está un poquito más adelante Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Pero bueno Ganas de ver el Cerro Rampla Ganas de La fecha 7 Ayer dijeron Ayer cuando escuché Al pasar a algunos colegas Decían Este clásico Este clásico Este clásico Es como muchos clásicos Te calentaste vos Para vos no hay tantos clásicos No, no Para mí no Para mí hay dos Dicen que hay 5 clásicos De acuerdo De acuerdo Máximo 3 Ponerle por la rivalidad 5 clásicos Porque en algún tiempo Para mí hay dos Para mí Cerro Rampla Peñalón Nacional Nacional Peñalón Defensor de Sporting Danubio Nova Bueno Ahí ese podría ser Los demás no te llevan Wander River Nova ¿Sabes cuál te llevo? Que no están en la A Rentista Cerrito También También Más por el barrio Sí, sí Sí Bueno Y Fénix Rácil No Pero ese fue un invento Bueno Hay mucha gente Que está al otro lado Que está Está bien Pero un fénixista Le dice Que es un invento No sé por qué De dónde sacaron Y que me traigan Un argumento válido Las nuevas generaciones No ¿Qué me importa Las nuevas generaciones? A mí Pero oíme Pero las cosas son como son Entonces Si vos me decís Que Fénix Rácil Es un clásico Ah, nunca Por favor El que lo repita Está bien Yo lo repito No lo comparto Pero dejo Deja de ser Bastante creíble Aquellos que dicen Que es un clásico Para mí Te pregunto Como hincha de Fénix Que sos Además de ganarle A los grandes Que es lo mejor Que te puede pasar ¿Cuál es el tercer equipo Que querés ganar de siempre? A Wander A Wander Sí Bueno Porque desde Desde muy pequeño Podríamos decir Cuando jugaba a Beikon ¿Se acuerdan de Beikon? Granza Que le pegaba Con un fierro a la guinda Cuando bajamos Hicimos Una Yo qué sé Jugamos la final Y eso A pesar de que la garma Igual Siempre quedó Ese resquemor Pero resquemor Deportivo Sí, sí, sí Pica futbolera Con lo otro Porque podría ser Bellavista también Sí, Bellavista Yo lo tenía como Bellavista Bien, bien Bien, bien Por favor El placer de siempre Estar junto a ustedes Muy amable Con la expectativa Que empiece ya El fútbol oficial Sí Con estos partidos Que sorpresivamente Van a ser muy importantes Para los dos grandes Copa of Uruguay Si estos dos partidos Se jugaban en el final De la temporada pasada O se jugaban en mayo Junio de este año Hasta probablemente Jugaran suplentes Pero estos dos partidos Son muy importantes Para los dos grandes Y creo que Más allá de lo que Generalmente los hinchas De los cuatro grandes Decimos que Cuando jugamos contra el rival Es el partido Que queremos jugar siempre Es el más fácil Ganamos Es el que ganamos seguro Creo que esta vez Ni hinchas Ni dirigentes Ni técnicos Ni jugadores Lo quieren Lo quieren jugar Es verdad Los hinchas nacional Van a estar deseando Que el lunes Gane Boston River No solo por esa rivalidad Que el otro le vaya mal Y el martes Los hinchas de Peña Vamos a estar deseando Que gane Que gane Liverpool Claro Después del que gane El clásico Si se juega el clásico Uno va a estar contento Y se va a ganar Pero en la previa Puede ser muy complicado Para cualquiera de los dos Para dar ¿Qué dice Martín del Campo? Todo bien Corjito querido ¿Cómo lo trata el carnaval? Que ya sé que Han sido Hacidos Bueno, él sí Pero él va Debería alternar ¿Viste? ¿Ayer no fuiste? ¿Vos? ¿Ayer no fuiste? No, ¿cómo no vas a ir Aunque sí más allá? No, no, tenés que ir Aplaudir Los días de lluvia Cuando se suspende Aplaude Se calienta Sí Pero por un lado Sí, por otro lado Porque se hace mal Él quiere que te viene el abril Fíjate que camiseta De ese equipo Son las mesas de negros Ah, seguro Los negros melódicos Los negros melódicos ¿Cómo andan? Te viene complicado Todo bien Me gusta que siempre Puedo estar con todos La verdad que Fracaso era su 23 Bueno, al fin Es un poco contradictorio Lo que voy a decir Pero creo que El entrenador tuvo Un tiempo provincial Como para poder trabajar Y para poder imprimir Su sello Y después lo vamos A desmenuzar un poquito Pero contrariamente A lo que viene pasando Con la mayor Este A falta de tiempo Acá lo tuvo Y definitivamente Fue un fracaso Este Después Liverpool arrancó Como el año Como lo terminó Siendo campeón Espectacular Este Y algunas joyitas Que por lo menos Se dejaron ver En el partido Es producto del trabajo Que realiza en formativa ¿No? Porque tiene Tiene gente joven Con personalidad Este Salida de la cantera Y eso disimula Y al campeón Y al campeón Le querés ganar siempre Independientemente De que no tenga Los mismos futbolistas Te diría que compite Igual Igual Hace un tiempo A esta parte Que compite Igual Igual con los grandes Sin duda Tito Algo más Ahí se basó Y la eliminación Para patear Para patear el tiro Libre Y te hacen El cuarto gol Y después En el ámbito local Lo que hablábamos Un poco en serio Un poco en broma Con Jorge Las saltas de Peñarol Como las de Nacional Y hay que verlas En funcionamiento Después Porque cuando en el año 80 Cataldi trajo A los tres africanos El primero que vino Fue Johnson El puntero Todo el mundo Y sin embargo Rindió Évere Es africano Y sin embargo Estuvieron en la puja Los dos grandes Por un jugador Que ya lo vimos Es cierto La contra que tiene Este muchacho Que llega a Peñarol Es que estuvo fraturado Y hay que ver Cómo es la evolución Y cómo queda Futbolísticamente Ahora Me parece que los grandes Para el ámbito local Se reforzaron Muy bien Para mí Ya lo digo ahora Nacional Es En este momento El mejor plantel Del medio Por lo menos No hay excusas Ahora Por la recoba Los eligió él Depuró él el plantel Pero Internacionalmente Creo que todavía Estamos legítimos Están el debe ¿Qué dice? Por esto querido Fue mediodía para todos Lo estuve escuchando Un rato Mientras iba para ¿Para dónde? Para el otro trabajo Que tengo Es en Liverpool Les mando muchos saludos A todos aquellos Que me saludan Y que noche a noche Han llenado Prácticamente Tengo que decirlo así Es una invitación El 80 ¿Qué? La invitación La invitación Pero la invitación Pero hace falta Que nos inviten Si querés ir No hay Decigo ahí yo Termino No te toco No te toco Tiene una estrella Mañana en tu casa Avistame Se va a venir Y voy Ah está bárbaro Sí Bueno Una cosa A partir de ahora Si quieren ir Pasen por boletería Muy bien Pero después coman Todo lo que quieran La consumición Yo no Yo agarro un bombo Me meto para adentro Llega la burga Me gusta No no La verdad Anda muy bien El Liverpool Ahora vamos a ver La programación Espectacular Gracias a Dios Y me convencieron Para poder Presentar Algunos dicen Pero ya lo habías hecho Sí Muchos años Sí El Prado El Velódromo Al Batro Velódromo Digo Malvin La estás haciendo toda Como malero No 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 Es una ayudita Que estoy haciendo Nada más Qué lindo Nada Jorge El placer De estar nuevamente Con ustedes Los extrañaba Claramente La cuestión es que Los extrañaba Pero no venían No Los dos estaban De acuerdo Las primeras dos fechas Somos como Ramplan No arrancamos No solo las primeras dos fechas ¿Va? Como Ramplan Ya venimos en la tercera La cuestión Del preolímpico Yo creo que La conclusión más positiva Que se sacó A nivel individual Es que Luciano Rodríguez Está pronto para ser Jugador de la selección mayor De acuerdo Y que eleva Permanentemente Su cotización Es el hombre de los millones De los lingotes de oro Seguramente se quede en Liverpool Seis meses más Se vaya en junio Pero Palma va a ser Un negoción Porque después Creo que vi dos equipos Uno de mitad de cancha Hacia adelante Donde se ve el sello Bielsa Puedo Esperar un poco más De abaldo De los santos Que creo que no acompañaron El mismo rendimiento A Luciano Rodríguez La misma consonancia Palacio es lo mismo Y un equipo distinto De la defensa Me hizo acordar En algún momento A los equipos Juan Ramón Carrasco Me hizo acordar a eso Con eso te la dejo picante Ahí está Muy bien Señor Mato Buen mediodía Yo En la semana Los aspectos de relevancia Que hubieron Fueron Liverpool campeón Sí En un partido Que no tendrían Que haberse jugado Claro Los 90 minutos de fútbol Podría haber ganado Cualquiera de los dos Fue partido parejo Pero juega El campeón Del intermedio El campeón Del clausura El campeón uruguayo El primero En la tabla anual Contra defensor Que no ganó nada Salió segundo ¿Y cómo es una supercopa? Así jugamos El reglamento así lo dice Ya lo van a cambiar Pero A ver Por merecimiento De todo el año Bueno Está bien Que el Liverpool salga campeón Y que se acostumbre Ahora llegó más defensor Sí Llegó más defensor Por eso O tuvo mala pelota No sé Yo bien compadre Lentinelli No sé cuánta tajatura Y con el tema Del preolímpico Como dijo Martín Es una frustración ¿No? Bielsa fue Con la idea De poder clasificar A las olimpiadas Del 2024 Que se juegan en París Claro Cumpliéndose los 100 años De Uruguay campeón En Colombia Uruguay que ahí En ese estadio de Colombia Inauguró la vuelta olímpica Sí Y no vamos a estar presentes Lamentablemente No estamos a estar presentes Hicimos una camiseta En homenaje A los 100 años Y no estamos Y no estamos Lamentablemente No estamos Por errores colectivos Y por errores individuales Individuales de los jugadores Y colectivos Incluye al cuerpo técnico Que después más adelante Ampliaremos No, sí, sí Sin duda Tenemos que ir a la pausa ¿Verdad? Pero Quiero decir algo Porque Creo que corresponde En los muchísimos aciertos Que tuvo El maestro Tavares Y en los que no Siempre habló En las conferencias de prensa Nunca faltó O recordame vos Tito No, no, no Entonces Que contestaba poco O que no contestaba O que Pero daba la carita Entonces Hoy se está sentando Un precedente muy malo Por parte Y permitido Por la Asociación Uruguaya De Fútbol Porque no creo Que nadie Pueda ser más Que aquellos Que conducen El fútbol uruguayo Y el señor Bielsa Bueno Se ríe Y no va a las conferencias Lo suspenden Va otro Y viene y habla Y dice No, porque me parece tal cosa No, no Pero Bielsa Aparte Bielsa Le contesta mal a un colega Digo A mí no me preocupa Para nada Si va, no va Porque las conferencias de prensa Yo no me gusta ninguna Y aparte a Bielsa No lo quiero para consuegro No me importa La vida de él No me importa nada Pero sí Lo que me importa Es que respete un poco Lo que son Las tradiciones Y las costumbres ¿Por qué? Porque este precedente Que se lo está permitiendo Este ejecutivo Horrible ejecutivo Se lo está permitiendo Porque como lo trajeron Como vamos primero Segundos en la eliminatoria Y le ganamos a Argentina Y le ganamos a Brasil Se piensa que puede hacer Lo que quiere Y sienta el precedente De que el próximo Porque siempre va a haber Alguno más Posterior Haga lo mismo Entonces Si era Carrasco Me imagino Hoy lo estaban Prendiendo fuego Y no sé qué más Me parece que las cenizas Ni las parcían Creo que las tiraban En el mar muerto No sé en dónde Entonces A mí me parece Que eso está muy mal Que así como Hay un manual Que lo aprobaron O no lo aprobaron El manual este De competición Sí, de competición Que hay que entrar en orden En la Asociación Uruguaya de Fútbol Tendría que decir Para aquellos que dirigen Nada más y nada menos Que la más importante La selección nacional Tendrían que tener Un protocolo también Porque después Lo más lindo es Dice Hoy vamos Hoy Pasado mañana Hay conferencia de prensa Y allá van todos No hay que ir muchachos Pero qué Pero hay que ir Cuando ellos quieren Yo sé que trabajamos Para la gente Pero también Que sepan Aquellos que Nos usan O los usan A algunos periodistas Que en realidad No debería ser así Debería ser Yo no te digo Que todos los días Te des un Estemos hablando Pero por ejemplo A veces Llamaba por teléfono Y Tabárez tenía días A tal hora A tal hora A tal hora Carrasco hacía lo mismo Digo ¿Por qué no es así? Acá va Habla él Dice lo que quiere Contesta lo que quiere Eso es lo malo Que le permiten Este nefasto Ejecutivo Que tenemos En la asociación uruguaya De fútbol Pero ellos no van a estar Cuando venga otro técnico Y este precedente Se va Se va a sentir Fracaso Yo no tengo miedo De decir fracaso Y comparto con Los muchachos Que los dijeron Fue un fracaso La sub-23 Esperamos otra cosa Pero a su vez También La responsabilidad Que es de Bielsa El mayor porcentaje Por supuesto que sí Y este es mi punto Viste Y ya vamos a la pausa Después en el segundo bloque Ya entran los chiquilines Los muchachos A decir lo suyo Se le agarraron Con que Omenchenko No tendría que jugar ahí Y el actual técnico De Peñarol Cuando vino No lo puso El lateral izquierdo O no lo puso El lateral izquierdo Así le fue a Peñarol Está bien Y así le fue Está bien Pero entonces No digamos que intenta Simplemente Lo ha colocado En un lugar Que él cree Que es así Ustedes pensaban Que en el segundo partido Iba a cambiar Siendo caprichoso Y porfiado Y la edad Que también juega Si no preguntan A Tito Y a mí O no Pero caigo yo En la red Pero seguro Y en el tercer partido Cuando estábamos Prácticamente afuera Yo caprichoso Y porfiado Le voy a dar la razón A aquellos que me estuvieron Fustigando Siempre no Hago el mismo equipo Porque soy consciente O creo Firmemente Que ese es el equipo Que tiene que jugar Y que tendría que haber rendido Acá El fútbol Se gana con goles Muchas veces Hemos dicho Ah merecimos Mereció tal equipo El empate Pero perdió Perdió señores Perdió Acá los merecimientos Quedan Cuando el árbitro Pita El final del partido Ahí hay que buscar Para los resultadistas Para los analistas Bueno Se jugó bien Se falló en esto En la definición Esto o aquello Pero La seguimos En cualquier momento Pero la Asociación Uruguaya De fútbol ¿Por qué no obliga Entre comillas O invita Al señor O sea Que a los periodistas Uruguayos Aquí en nuestro país Podamos Sin duda alguna Bueno Podamos Los periodistas ¿No? Yo no voy a ir Si me vayan a buscar Primero porque Le debe importar muy poco A Bielsa Lo que yo opino Y aparte No me interesa preguntar Porque no podés Repreguntar Si ya repreguntaste Dicen No pará Una sola Vamos a dejarnos Entonces Por lo menos Que le digan Cuando venga Así como lo hicieron Con Alonso Porque esto ya tiene Antecedentes Diego Alonso Todavía se está por saber Qué pasó Qué esto Qué aquello Lo otro Fue España También lo echaron O en México fue España 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 Señores Pausa Y ya venimos Mi casa muebles Te espera con una gama Completa de colchones Sillones Electrodomésticos Y todo para el hogar Andá de parte De rumbo a la cancha Y con tu compra Reclama tu regalito Mi casa muebles Te espera en sus dos casos En general flores Y blandengues Y en paso de la arena Frente a la terminal de Omnibus Centro de lubricantes Espectacular amigos Centro de lubricantes Si vas y cambias El aceite Y todos los filtros Te hacemos el chequeo Del tren delantero Y la alineación gratis Vení al centro de lubricantes Espinillo a una cuadra De Burgues A dos De Boulevard Y atrás La patrona Pegadito la patrona Avícola el Poyote Cuida su cadena de producción Gallinas reproductoras Huevos fértiles Incubación Molinos de raciones Con granos seleccionados Gente especializada En las granjas de cría Y una excelente faena Gracias al personal Calificado que poseemos Por eso Podemos decir con orgullo Que en tu mesa Tenés el mejor pollo Del país El Poyote Fresco Y natural Muy bien ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaste las vacaciones? Bien Me extrañaron Mucho ¿Cómo sabés cómo te extrañaron? Mucho Mucho La gente De dónde andaba Quiero decir Contarle a todo el mundo Que estuve en punta cana No perdón Tuve una punta en cana ¿Todo bien? Todo bien ¿Y vos? Bien Después quería hacer un comentario Chiquito de carnaval Después Después avanzado El programa Dale Y como siempre Te recomendamos Toda la línea Cousa Y te sugerimos Conocer su página web Donde podrás encontrar Todos sus productos Recetas Y sugerencias Y si siguen su página de Facebook También van a poder participar En sorteos Y premios exclusivos Recuerden Cousa Oficial En Facebook Más de 80 años Garantizando calidad Si querés frutas Y verduras sanas Saludables Y frescas El único lugar Es Feria Vegetal En Montevideo Lo vas a encontrar En Avenida Italia 5564 A dos cuadras De Avenida Bolivia Absolutamente Todo lo que estés necesitando Lo vas a encontrar allí Con la atención Personalizada De Kiko Y también Todos aquellos Que están para servirte Frescura Higiene Calidad Solamente En un solo lugar Feria Vegetal Sano Y Natural Avenida Italia 5564 A dos cuadras De Avenida Bolivia Subtitel Ajudar Jornal Jornal